Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece Odyssey, aquí en el canal os dije que iba a subir la serie, subí una demo hace poquito y hoy estoy con mi querido amigo Luffy, que tengo aquí una figurita de Luffy y vamos a jugar a este fantástico One Piece Odyssey. No sé cuándo subiré la serie, miraré los comentarios, no sé si la serie esta la voy a hacer entre lunes, miércoles y viernes, porque estoy subiendo el DLC 4 Dragon Ball Z Kakarot y quiero jugar la versión de PS5, o no sé cómo lo voy a hacer, de momento vamos a empezar con el episodio y me decís si lo queréis diario, si es lunes, miércoles y viernes, vamos a empezar con la serie, porque es bastante interesante. Vamos a aceptar los términos, vale, y aquí podemos irnos a ajustes, mapa, usar datos, vale, aquí lo tenemos bien, aquí lo tenemos bien y aquí lo tenemos bien en modo rendimiento, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es iniciar una nueva aventura. Bueno, nos han dado ropa de personajes, es verdad que canjeé un código especial, canjeé un código especial, pero yo no sé realmente una serie de vínculos para crear recuerdos. Si empezamos donde se empieza en la demo, parece que los piratas de los hombres de paja se acercan a Wafford, yo creo que sí, empezamos. Vamos a poner la cinemática, yo creo que empezamos por donde nos quedamos, o sea, por donde empezamos en la demo. Las cinemáticas voy a intentar quitar la cámara, vale, y luego ponerla, vale chicos. Wow, sprint automático, si activas el sprint automático en ajustes, pues casi que lo podríamos poner, eh. Vale, eso ya lo vimos en la demo, lo voy a volver a poner, pero ya lo vimos en la demo. Bueno, pues como tengo que hacer el tutorial otra vez, como tengo que hacer el tutorial otra vez, gente, buah, buah. Habrá que hacerlo, porque como la serie ya no es demo y es nueva, habrá que hacerlo. Pero esto probablemente lo tengáis en el canal principal y en el secundario, vale. O sea, es decir, estas series que me marcan y me gustan las voy a doblar en el canal. Tanto en el principal como en el secundario las vais a tener, vale. Se ve espectacular el juego, eso sí. Eso sí. Se ve increíblemente espectacular. ¡Luffy! ¡Luffy! Voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar la cama. Ha perdido el sombrero. Vale, esto lo vimos. Recordad. Esto lo vimos. Cosa que es espectacular. Ahora Usopp se queda pegado. Esta isla rara. Esta isla rara. No hay que procurar. No hay que buscar. ¡Nami! No hay que buscar. No hay que buscar. No hay que buscar. ¿Qué haces, Luffy? Vale. Vale, pues ya estamos en gameplay Esto ya lo vimos Así que lo voy a saltar Todo lo más rápido posible Para poder saltarme Tema de tutoriales y demás Vamos a buscar a la tripulación Lo que vamos a hacer Importante Lo que vamos a hacer es Información de tripulación Esto, vale Nivel 40 Joder, tú Cambiar pantalla Vale, pistola de goma Vale, nada Cuarto de goma Nivel 40 Vale, luego tenemos el mapa Tenemos objetos Manzana y gelatina Material Ropa de desafío del nuevo mundo de Luffy No se puede usar aquí Ropa de viaje de Luffy Tampoco se puede usar aquí Pues yo no sé cuándo voy a poder utilizar esto La verdad, compañero Episodio A lo mejor es más adelante A lo mejor es más adelante Es sprint automático Sí, vale Vamos a poner el sprint automático Y ahora simplemente Bueno, os voy a explicar un poquito Cómo se juega Que la parte roja es la Los tres indicativos rojos Los tres indicativos rojos Significan que hay un evento de misión De misión principal Por así decirlo ¿Vale? Esto ya lo vimos Estamos buscando a Nami ¿Vale? Os voy a ir indicando ¿Vale? Es para que el gameplay dure un poquito más ¿Vale? Vale Es una marca antigua Vale, tenemos el sprint automático Ahora lo que tenemos Que hacer es Perfecto Es ir hacia allá Donde marca el mapa La flechita rojo Que es indicativo de misión Para seguir la misión ¿Vale? Esto es súper fácil Esto es súper, súper, súper fácil ¿Vale? Vamos a hablar para buscar a Nami Y demás Y bueno Ahora pues hay que aguantar Un poquito de diálogos Hay que aguantar un poquito de cosas Porque es normal ¿Vale? Es normal Nosotros esto Todo esto lo hicimos en la demo Todo esto lo hicimos en la demo Y quiero pasarlo rápido ¿Vale? Y ahora os indicaré Hablamos con Con Chuper Y ahora Salimos fuera Perfecto Y continuamos Para hacer el episodio Lo más Digásemos Entretenido posible ¿Vale? Lo más rápido Porque esto Vale, esto es un punto de guardado Eso es un punto de guardado Es interesante Eso es un punto de guardado Aquí podemos guardar Nuestro progreso ¿Vale? Guardado uno Guardamos y ya está Ya está Sin más ¿Vale? Perfecto Perfecto Vale, aquí nos van a enseñar A balancearnos Jardín de King Kong Nos van a enseñar A balancearnos Esto ya lo vimos también Tenéis el vídeo de la demo Para verlo Es que si lo hago repetido Es un poquito aburrido Entonces Es mejor Perfecto Perfecto Bueno Nos enseñan a saltar Nosotros ya sabemos saltar Nos vamos a ir corriendo También sabemos saltar Con el AX Y ahora nos enseñarán Un poquito Los combates ¿Vale? Enseñar un poquito Los combates Y a coger objetos También ¿Vale? Simplemente con el círculo Si vais y veis un objeto Le dais Y abréis con el círculo ¿Vale? Ahí podéis pillar Ítems Perfecto Y lo único que tenéis que hacer Es iros aquí Y Acercaros ¿Vale? Es sencillo Es sencillo Ahora vienen los enemigos Y nada Pues para pelear Es tipo Pokémon Va por turnos Es raro Porque a mí los juegos por turnos No me suelen gustar mucho Pero Es muy sencillo ¿Vale? Atacamos Es muy fácil Atacamos Seleccionamos el objetivo Al que queremos atacar Por ejemplo El AXA ¿Vale? Perfecto Se van acumulando Se van acumulando Para el ataque Puntos Tenemos a Sengi Por ejemplo Tenemos también Tabla de tipos ¿Vale? Hay que seguir la tabla de tipos Por ejemplo Usup 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 No hace un carajo Pero bueno No pasa nada La cosa sería Aquí subir Subir bastante de nivel ¿Vale? El AXA El AXA ha caído Ahora caen todos Guardamos los PT ¿Vale? Que son para habilidades y demás Y bueno Nos van dando dinero Nos van dando experiencia Es sencillo El combate es sencillo ¿Vale? Aunque sea por turnos Me gusta Es raro Porque a mi Los combates por turnos Como ya os digo No me acaban Los combates por turnos Vale Está ya al final Ahora nos van a enseñar A Creo que era Las habilidades Vale Las habilidades Hay habilidades para Darle a varios enemigos Vale Hay habilidades para dar A varios enemigos Perfecto Esto es lo que nos enseñan Y ya está Ganamos la misión Más experiencia Y más dinero ¿Vale? Es sencillo O sea Es bastante Bastante sencillo Aquí tenemos un objeto Lo cogemos Vale Supongo que se podrá Entrenar Se podrá subir de nivel Desconozco Si ahora se puede hacer Pero yo creo Que sí Que se puede Yo creo que se puede ¿Eh gente? Vale Vale Y aquí nos cortan el paso Y hay un enemigo En otro lado ¿Vale? Y si derrotamos Estos enemigos Podemos ir al enemigo Donde está Usup Por ejemplo Vale Enemigo agrupado Libera la zona Pues ya está Lo único que tenemos que hacer es Sube el ataque A atacar Para liberar Tengo que derrotar Al enemigo que tengo aquí ¿Vale? Derrotado Pues ahora Ahora sí que puedo Ahora sí que puedo Ir a A eliminar a Usup ¿Vale? Bueno Podría avanzar la habilidad A lo mejor A lo mejor Los derrotó a los tres Pues mira Pero les he dado A los tres bien Para que no derroten A Usup Uf No lo he matado ¿Me van a matar a Usup? Puede ser ¿Es posible que me maten a Usup? No creo No creo ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A Valerio Hostia A ver si con la goma No lo mato Pero sí 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 Muertísimo La hemos liado Un poco La hemos liado Un poco Yo me he visto Un poquito Ahí Me he visto Un poquito Ahí Que digo Ostras Pero bueno Era por aquí Continuamos la misión Es fácil Es fácil Se escala Por ahí arriba Eso es lo que hicimos En el primer episodio ¿Vale? O sea En la demo No sabía que la demo Bueno También podría Bueno Vale Trigo en polvo Habrá que ir por aquí Lo pillamos todo Vale Es por aquí Es por aquí Hay que buscar a Nami ¿Saldrán unos enemigos? ¿Puede ser ahora? ¿Y subiremos de nivel? ¿Puede ser? Puede ser Porque están ahí Al acecho Mirad a Nami Bien Ya llegamos Hemos tardado menos Vale Combate Tácticas Vale Ventaja Rapidez Ventaja sobre técnica Ventaja sobre poder Y ventaja sobre rapidez Vale Vale Y luego el daño No Usup No Luffy No Luffy No Luffy Cambia Ahora Bueno Le puedo dar Tampoco Tampoco Me va a hacer Me va a hacer Mucha cosa Hola Que hostia Vale 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 Bueno Bueno Ya estaría ¿No? Bueno No me ha hecho nada No me ha hecho nada Me ha quedado igualmente ¿Qué es eso? Bueno Pero eso no me quita nada Compañero Es que no puedo cambiar ahora Vale No pasa absolutamente nada Tranquilos Lo tengo controlado Ahora Sanji Le mete una patada en la boca Perfecto Y Usup Supongo que le pegará al otro ¿No? Ya está Estaba controlado Subimos de nivel Entiendo que subimos de nivel Vale Nivel 41 Perfecto Sanji Todos suben el 41 Me parece genial Me parece perfecto Tenemos ahí a Nami Vale No me fue Pero ya está aquí Zoro Con vuestro permiso Voy a beber un poquito Eso ya lo vimos Y ahora lo único que hay que hacer Es ir Donde está Zorro O Zoro Vale Esto ya es nuevo Buah Nos vamos a enfrentar al Gorila ¿En serio? Hostias Cura a Nami Un 25% más Vale Objetos Vale Puedo curar a Nami Manzana de energía Le damos a la manzana Vale Pues Nami Ya está A tope Vale Ahora Puñetazo Que me ha pegado El mono Cuando sea El tono En temporada Vale Vale Nos da igual Fuera Vale Análisis de batalla Empieza Con enemigos Con el medidor lleno Selecciona una población Que sea eficaz Y usa habilidades adecuadas Vale Perfecto Pues ya está Ya puedo Pelear ¿No? ¿Cómo que mono? ¿Cómo que mono? Vale Mira Uno se ha ido fuera Uno se ha ido fuera Toma Uno se ha ido fuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba el combate Gente No me mueras En a mí Vamos a ver Mira Te meto ahí Se ha quedado El mono solo Hombro asado Vale Goma bazooka Goma Como que mono Que buena esa Uf Vale Ahora ya solo podemos atacar Solo podemos atacar Gente Solo podemos atacar Tenemos que cargarnos A ese simio Vale Tenemos habilidades Ilusión de hada Allá voy Bueno Ochoentoflurl Ochoentoflurl Ostias Ostias Si que lo hemos dado Fuerte Y Luffy Bueno Senji Hombro asado Senji se lo va a cargar Vale Ha caído Pues Creo que ahora Subiremos de nivel Puede ser Ostras Que si vamos a subir de nivel Mira Senji Otro nivel Usup Todo el mundo Luffy no ha subido Mira Senji Siempre están pegándose Estos La función de velocidad De batalla Ha sido desbloqueada Ostras A ver que hay que hacer Franky Llevo los materiales Y dispuso a arreglar El Sunny A ver si es verdad Porque A explorar la isla Luffy se va por el sombrero Si No 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 ¿Qué te digo? No lo veo todavía. ¿No lo veo? ¿De dónde está él? ¡No! 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 ¿Qué haces, Brook? ¡No! 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 Mi cuerpo acabó en el fondo del mar. действительно clave. Vale. Pues tenemos que coger el cuerpo de renovación. Mira, tiene el sombrero de Luffy Así Luffy y los demás Empiezan su aventura por la isla misteriosa Todo comenzó el día anterior Su barco, el Towsan Sunny Navegaba tranquilamente Hacia la isla misteriosa Wow Mirad esa isla, hay un montón de torres enormes ¿Qué es esa luz que se eleva hacia el cielo? ¡Qué chula! Vamos a ver ¡Ostras! ¡Cómo se ve el juego, tío! Bandai Namco Entertainment ¡Uf! ¡Cómo se ve el juego, eh! ¡Espectacular! Es la corriente que presiona hacia arriba ¡Vamos a caer! ¡Noooo! ¡Nami! ¡Chuper! Brook Usup Raurin Toro Senji Le llamo Senji En vez de Senji Pero bueno Y Luffy ¡Madre mía! ¡Ostras! Parece Riku One Piece Odisei Bueno pues está muy bien el juego para empezar Nos han explicado que es lo que pasó en el día anterior Y ahora hay que explorar lo que viene siendo la isla Ese hombre llegó a la isla, ya casi es la hora Debe darse prisa Tienen a Nico Robin Bueno como inicio Capítulo 1 Isla de las Tormentas Empezaremos por el capítulo 1 Me acabo de acordar Luffy Vi a una chica con tu sombrero ¿En serio Nami? Justo en esta playa Donde nos dejó la manera Pero el gorila ese me pilló justo después No sé dónde después Debería estar en la isla Entonces gracias Voy a buscarla Bueno pues Gente La aventura de Luffy Empieza ahora mismo Ha guardado la partida La canción me recuerda al Kingdom Hearts Pero bueno chicos En el siguiente episodio Pues bueno Iremos en busca de esa compañera A ver si encontramos el sombrero Espero que os haya gustado la serie La tendréis en el canal principal Y en el secundario ¿Vale? Suscribiros Activar la campanita Contra más likes mejor Y me decís si queréis la serie Lunes, miércoles, viernes Todos los días Yo creo que lunes, miércoles, viernes Está bastante bien ¿No? Muchísimas gracias De verdad chicos Por estar aquí Y nos vemos en un nuevo episodio Hasta la próxima chicos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!